... Estamos haciendo una actividad conjunta con Instituto de Juego y Casino, Municipio de la Capital, ofreciendo también todos los programas que tienen que ver con una ayuda social a distintas situaciones problemáticas. El juego responsable es una de ellas, hoy es el Día Internacional y se está brindando capacitación también a la gente de los municipios para que sepan detectar estos casos y que pueden terminar con una autoexclusión o con el pedido concreto de ayuda. El juego problemático o la ludopatía son problemas que hay que abordarlo, que por ahí generan muchas consecuencias familiares. Entonces la idea es que el personal esté capacitado para detectarlo, para brindar herramientas de solución. Muchas veces las familias buscan información, quieren saber cómo tratar este tipo de problemas. La idea es que hoy se brinde esa información, se capacite a los efectores locales, a los municipios y que entre todo podamos ayudar a la difusión de distintas cosas en las que hay que tomar conciencia. El juego responsable es una de ellas, pero estamos también ofreciendo distintos tipos de programas que tienen que ver con el cuidado de distintos aspectos de la salud, salud sexual y reproductiva, programas para nuestros jóvenes, programas que tienen que ver también para ayuda a la mujer en situación de violencia de género. Y bueno, de alguna forma lo que se trata es que la gente conozca cuáles herramientas tenemos de los municipios del Estado Provincial para solucionar estas problemáticas o para darle una ayuda a quien lo necesita.